¡Suscríbete al canal! Que come riquísimo con esta carne que está atravesada en una vara y se pone así a sudar 40, 45 minutos y esa carne se vuelve suavecita, así deliciosa que se deshace en la boca, es una maravilla. ¿Con qué la acompañas tú, Gaby? Yo con arepita. A mí me gusta acompañarla con yuca, chorizo. Frita o asada. Que esté dura y blandita. Ajá, y entonces así con su guasacatita. Ay, mire la carne, eso es una maravilla, eso se cuece de una forma fabulosa que queda como crunchy por fuera y además jugosita por dentro. Y eso es parte de la cultura venezolana y también de Colombia, esos llanos maravillosos que compartimos con la hermana república y que además nos hace estar como cerca de los nuestros. Esa experiencia la puede tener aquí en Miami, en Weston, en Doral y como le dije, en Kendal. Reserve por las redes y además de eso, ya ponga y llame a todos sus amigos, váyase para JH, carne en vara, a la llanera. Y volvemos, volvemos porque tenemos música, tenemos mucha alegría con talento latinoamericano como le habíamos dicho al principio del programa y está con nosotros un joven colombiano de la tierra del Chocó. Chocó, 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 Chocó. Él se llama Chusto y quiere alegrarnos la mañana. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, me dio ganas de comer carne, o sea, yo no estaba viendo las imágenes, yo estaba escuchándolas a ella y yo hacía, ay, qué rico. Un payá, ¿dónde es? Le tenemos que llevar. Le tenemos que llevar, claro, por supuesto. Eso, por supuesto, si me das un chancecito como tu canción. Por supuesto que te doy todos los chancecitos que quieras. Muchas gracias por la invitación, estamos felices de estar aquí, estoy feliz, mi grupo está feliz, mi equipo de trabajo, todos estamos contentos de por fin mostrar esta canción al mundo que es el comienzo de una historia muy bonita que se llama Yuto. Es una carrera que vamos a llevar a unos lugares con el favor de Dios. Aquí lo tengo tatuado. Así es, ajá, mira, ahí tienes. Cuéntame eso, ¿qué tienes tatuado ahí? ¿Para dónde vas a llevarlo? No, pues, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres que tenga un poco de tatuajes? Aquí podríamos llevarnos el programa entero. Yo ya dejé de contarlos. Me encantan los tatuajes. Eso es una pasión. Obviamente, pues, tiene que tener un sentido. Sí, pero Yuto, ¿en qué momento nace esa pasión por la música, por hacer música? Bueno, eso nace como a los 15 años, hace mucho tiempo. Yo estaba en las calles de mi tierra, en Quibdó, con una ruedita. En mi tierra uno jugaba con un neumático. Esa vaina, un neumático de moto viejo. Claro. Y entonces uno le iba con un palo chancha y no se iba así. Y me fui por detrás de la casa, con ese sol canicular, pero duro, duro allá. En nuestra tierra hace mucho sol. Y entonces iba yo con la ruedita, y yo escucho a un man con una guitarra y es que Oye, ahí quedé prendado inmediatamente de la guitarra. La guitarra fue mi primer amor en la música. ¿Cómo aprendiste a tocar guitarra? Con el man. Con el man. Le dije, hey, enséñame. Esa vaina, ¿qué es, bro? No, una guitarra. Ahí el tipo me enseñó las bases, seguí aprendiendo solo. Y después por cuestiones de la vida, pues, aprendí. Me di cuenta que cantaba. ¿Cómo salió eso? ¿Algún día cantaste algo y todo el mundo volvió? Yo me di cuenta que no canto en la ducha, yo particularmente. Pero tú, ¿cómo fue eso que sí cantas? Lo mío no fue en la ducha. Fue, de hecho, en un ensayo con un grupo que yo monté que se llamaba El Desastre de Mafe. Entonces montamos un ensayo y la cantante no fue. Y entonces a mí me tocó cantar. Y en ese entonces estábamos, hacíamos covers y estábamos haciendo la canción de... ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Una canción de Andrés Cepeda cuando estaba en Poligamia. Es la historia de mi generación. Decime, decime a dónde vamos. Algo así, tata. Y entonces estábamos cantando en un basement en la casa de un cultor muy famoso en el Chocó que llama el señor, el maestro Pachoconto y él presta su basement para que uno ensaye. ¿Qué nadie? Y el tipo bajó. Oh, ¿quién estaba cantando? ¿Quién estaba cantando? ¿Quién estaba cantando? Y yo, 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 ¿por qué? Pero asustado porque yo era el guitarrista y como... Necesito hablar contigo después de que termine el ensayo. Yo, mierda, la... Ay, papá, te salió regaño. Charmada. Terminó el ensayo y el ma me dijo, ¿tú quieres, tú quieres entrar a mi grupo? Yo, ¿cómo así? ¿What? Sí, yo quisiera meterte de cantante en mi grupo. Bueno, ahí comenzó una historia muy bonita en La Salsa. En La Salsa. Ajá, ¿cómo qué canción en La Salsa recuerdas de esa que te tocaba interpretar? Bueno, pues la primera canción que yo hice con ese grupo fue un cover precisamente. Vaya forma de saber. Parará, papá, que aún puede llover sobre mojado. Esa baila, ¿ustedes lo cantan bien? Esa canción fue una de las primeras que interpreté como covers ahí en esa agrupación. Después le hicimos, le abrimos un show al maestro Gilberto Santarosa en Quibdó. Y de ahí comenzó una historia muy bonita. Entré al grupo Quema donde hice algunos, canté algunas de las canciones de esta agrupación muy famosa en Colombia. ¿Cuál era la que más te pedí? Tú verás si quieres acabar conmigo. Porque al estar sin ti solo penas consigo. Amarte como te amo para mí es nocivo. ¡Wow! Yo no comprendí, pero aún así sigo. Esa, esa guitarra. ¡Bravo! ¡Por favor! Esa fue, nos faltó traer la guitarra. ¡Caramba! No, no, no. Te comprometo. ¡Claro! Te comprometo la próxima vez. Porque bueno, ahora estás lanzando este tema que se llama Un Chancecito. ¿Por qué Un Chancecito? No queremos todos. Esa puede ser una respuesta. Pero el chancecito lo quiero yo. El chancecito lo quiero yo con esta canción. Esta canción fue un logro muy bonito con el maestro Robert Taylor, mi productor que está aquí, mi productor, manager, hermano, es un bacán que siempre está... Muchísimas gracias por preguntarnos, ayudo. Un tipo que creyó en mí es como mi hermano mayor, el hermano mayor que nunca había tenido porque ya lo tengo. Exacto. Y el tipo pues cree en mí fielmente y esta canción... Yo también creo en ti. Gracias. Pero mira, tú sabes qué fue, pero ese momento de la canción de Un Chancecito es para que la gente tenga un chance. ¿Cómo es la conexión? Porque además que uno siente inmediatamente que es una oportunidad la canción. Así es, así es. Es una oportunidad que me estoy dando en la música. Para mí es una oportunidad que me estoy dando en la música. Una temática musical que siempre me ha apasionado, que es la música urbana, la música reggae, la música pop. A pesar de mis siete años en Grupo Nietzsche, decido aventurarme en este camino. Como solista. Como solista. Y de verdad que me siento muy contento. Es la canción que tú le dedicarías a esa persona que tú sabes que tú le gustas. Ajá. Pero la persona está como dudosa. Como que no sea... Dame un chance. Dame un chance. ¿Será que no? Pero me gusta, pero ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? No me mires así. Yuto, yo te tengo que decir, quiero seguirte como toda la gente que te está escuchando. ¿Dónde te encuentro? La gente que te quiere contratar. ¿Dónde te contrata? Dame un chance. Dame un chance. ¿Dónde te consigo? Sí, mire, ahorita mismo estamos lanzando esta canción, se llama Un Chancecito. Y quiero invitarlos a todos para que me sigan en mis plataformas digitales. Y por supuesto en mis redes sociales, Yuto Oficial, mis redes sociales son todas Yuto Oficial y en YouTube se pueden suscribir a mi canal también. Claro, y ¿cuándo viene el nuevo proyecto? Ajá, ¿cuándo viene la nueva canción? Ya, ya, ya estamos promocionando. Ajá, pendiente, pendiente, pendiente. Ahora yo quiero que por favor del control me pongan un chancecito porque yo quiero bailar. Y despedir este bloque con buena música de este talento colombiano que nos honra el día de hoy. Así que venga Yuto con un chancecito. Gracias. 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 Gracias.